Hola, buenas. Soy Mario y hago este vídeo para la asignatura de Hidráulica e Hidrología del Grado de Ingeniería Civil de la Universidad de Alicante. El problema que voy a explicar es el problema 3.8 del libro 2 de problemas de hidráulica e hidrología. Lo primero de todo es leer el problema, que dice así. Hallar el caudal y el número de fraude que transportará un canal de sección trapecial óptima si sus cajeros forman un ángulo de 60 grados con la horizontal. Su perímetro es de 15 metros, su pendiente longitudinal es de 0,0006 y está construido de hormigón con coeficiente de Manning n igual a 0,16. Una vez leído el problema nos damos cuenta que el problema consta de dos apartados. El primero que es hallar el caudal y el segundo que es obtener el número de fraude. Una vez leído y entendido el problema yo lo que hago es hacerme una esquemita para verlo todo aún mejor. Y después de esto extraemos los datos que nos dice el problema, que los he puesto aquí. Que son el perímetro igual a 15 metros, la pendiente longitudinal igual a 0,0006, el coeficiente de Manning igual a 0,16 y alfa 60 grados. Entonces ya tenemos todo esto, podemos empezar con el problema. Con el primer apartado. El caudal. El caudal como se calcula? Con la ecuación de la continuidad. Que dice así. El caudal es igual a la velocidad por la sección. Entonces para obtener el caudal necesitamos sacar primero la velocidad y luego la sección. Para sacar la velocidad lo haremos con esta fórmula de aquí, que es la ecuación de Manning. Que dice que la velocidad es igual a 1 partido el coeficiente de Manning, que es la n, por el radio hidráulico elevado a 2 tercios por la pendiente longitudinal elevado a 1 medio. Viendo esta ecuación nos damos cuenta que tenemos dos incógnitas, que es la velocidad y el radio hidráulico. Entonces para sacar la velocidad habrá que sacar primero el radio hidráulico. Entonces la ecuación del radio hidráulico es esta de aquí abajo. Entonces nos damos cuenta que con la ecuación del radio hidráulico aparte sacamos la sección. Está aquí. Entonces si la despejamos un poco y sustituimos los datos, llegamos a esto y seguimos desarrollándola, llegamos a esta ecuación de aquí, que es la sección es igual a 7,5i. Entonces si nos damos cuenta, aquí en esta ecuación volvemos a tener dos incógnitas. La s y la i. La i que es el calado. ¿El calado qué es? La alturita esta que hay aquí. Entonces ¿qué pasa? Pues antes de sacar la sección tenemos que sacar el calado. ¿Cómo sacamos el calado? Con la ecuación del calado, que es esta que tenemos aquí, que es i es igual a la raíz cuadrada de la sección por el seno de alfa partido 2 menos coseno de alfa. Entonces sustituimos los datos y los tenemos ya aquí y desarrollamos esto un poco hasta llegar al punto de que i es igual a 4,33 metros. Entonces ya tenemos el calado. Ya podemos sacar la sección. Entonces esta ecuación la bajamos aquí y calculamos. Sección es igual a 7,5 por 4,33. Que esto es igual a 32,47 metros cuadrados. Y después de sacar la sección ahora calculamos la velocidad y como ya tenemos el radio hidráulico no tenemos problema. Y sustituimos los datos y nos da que la velocidad es de 2,56 metros partido segundo. Una vez ya hemos obtenido la velocidad y la sección, no tenemos problema en la ecuación de la continuidad, sustituimos y calculamos. Y llegamos al resultado de 83,13 metros cúbicos partido segundo. Pues ya está el primer apartado calculado. Ahora vamos a por el segundo apartado. El segundo apartado es el número de Froude que tiene esta ecuación de aquí. Que es Froude es igual a la velocidad partido la raíz de la gravedad por el calado medio. ¿Cuál es el problema? Tenemos otra vez dos incógnitas. El número de Froude y el calado medio. O sea que para sacar el número de Froude primero hay que sacar el calado medio. ¿Cómo se saca el calado medio? Con esta fórmula de aquí. El calado medio es igual a la sección partido B. ¿Qué es la B? El tirante. El tirante que es todo esto de aquí. Desde la lámina de agua hasta que vuelva a tocar aquí la lámina de agua. ¿Cómo sacamos el tirante? Pues lo sacamos con esta fórmula de aquí. Que es igual a 2i partido seno de alfa. Me he traído aquí el i, el calado que hemos sacado antes. Y no tenemos problema porque la sección la conocíamos ya de antes. Que la hemos calculado antes. Que es 32,47. Y aplicando la fórmula del tirante aquí abajo no tenemos problema para sacar el calado medio. Esto nos lleva al resultado de 3,24 metros. Ya hemos sacado el calado medio. O sea que en esta ecuación ya sabemos todo menos el número de Froude. Tenemos una incógnita, una ecuación. Sustituimos los datos. Y bueno la gravedad no lo he dicho pero es 9,81 aproximadamente. Es una constante universal. Sustituimos los datos aquí. Y nos da que el número de Froude es un total de 0,45. Y hasta aquí el problema. Espero que os haya gustado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!